Rank 15 Y los programas de archivo siempre hay un Babi Checopar Siempre, siempre Porque protagoniza algún suceso, algún escándalo, algo que después es repetido Yo no sé, yo no sé bien qué fue, porque te juro que no me acuerdo, viste No sé si fue algo con una ficción que él hacía, pero dentro de los rankings que siempre se hacían ¿Te acordás bien? Ah, claro Peor y ficción en la televisión, pero la porquería que hizo él en la televisión Me parece que era para probarlo primero Acordate de Ripoll, ¿verdad? Claro, acordate si querés, que yo sí te voy a cagar la trompada No, no, por favor, por favor, no Pero viste que no se metió ni con Dieguito ni con Luis Rubio, viste Claro, te ataca vos Que también estabas Pero fue, pero por eso, sería la bronca, por eso no, hubo otra cosa en el dios mío, no Sí, fue, fue, fue por eso, en su momento, yo me acuerdo que él se enojó, no sé La verdad yo recién empezaba también, no, no, yo no me acuerdo bien Entiendo que es por eso, porque, porque después él lo confirmó Ok